¿Dónde quiero? ¿Dónde quiero? ¿Dónde quiero? ¿Dónde quiero? ¿Dónde quiero? ¿Dónde quiero? Cuando todo pase como nada quede Cuando ya no puedas verme ni en pintura Cuando el cariñito se vaya acabando Cuando ya se acabe la buena aventura Písame que yo tendré mi haz Bajo la manga para poderte salvar Solo estaré esperando tu señal ¿Dónde? 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 Mi señal, mi señal Solo estaré esperando tu señal ¿Dónde? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.